¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Laura Holguín lo saluda para Dial Radio TV. Placer de poder dialogar con usted. Muy buenas tardes, Laura. Muchas gracias por la comunicación. Por favor. Bueno, queremos conocer un poco el trabajo importante que han llevado adelante en la mañana de este martes en el kilómetro cero de San Rafael. Lo escuchamos. Sí, como todos los martes, perdón, como todos los años, en este caso cayó un martes y se hizo la campaña de prevención de cáncer de piel que se hace anualmente, generalmente en el mes de noviembre, previo a los meses de mayor radiación. Y quien lo lleva a cabo es Álex, la Asociación de Lucha contra el Cáncer. Y bueno, yo siempre he comprometido con la causa, lo que hace es incentivar el control y hacer, de hecho, control de lunares en esa campaña y concientizar a la gente para que pueda hacerse un autoexamen o concientizarlo y no para que concurra el dermatólogo y haga revisar todos los lunares para poder así hacer una buena prevención del cáncer de piel. Bien, ¿y cómo fue esa conmemoración, esa prevención? La gente se acercó, dialogó con ustedes, ¿se muestran interesados en saber sobre esta problemática? Exactamente, ya hubo avisos previos por los medios, entonces mucha gente ya había visto los avisos en diarios y creo que televisión también se hizo la parte de la campaña previa al día de hoy y mucha gente entonces concurrió de acuerdo a la información y otra de forma espontánea que iba pasando y la gente de ALSEC la estimuló, le informó que se estaba haciendo control de lunares, que era la forma de prevenir y bueno, se hizo una cola ahí de gente en el centro para poder someterse al examen y poder revisar lesiones que ellos sabían que tenían, las mostraron, hicimos revisión de los lunares y yo les informo que es lo que tienen que tener en cuenta en cuanto a las reglas a tener en cuenta para controlar un lunar y bueno, les explico los aspectos de esto y cómo prevenir obviamente el cáncer de piel con los cuidados básicos. Perfecto, ¿cuesta mucho que los pacientes que se acerquen a los consultorios, que se asesoren con relación al cáncer de piel? Sí, cuesta, últimamente con el tiempo y con todos los medios habidos a partir de los cuales nos podemos expresar a los médicos y tratar de apuntar a la consulta desde la prevención y ya no en el tratamiento, entonces la gente de a poco ya viene y cada vez controla más lunares que incluso antes de las vacaciones que dicen me voy a exponer, quiero ver si tengo todo en orden o no, eso se ve mucho más que antes. En cuanto a sexo siempre la mujer es más de prevenir estas lesiones y muchas veces los hombres incluso son acompañados por sus mujeres porque si no, no concurre. Pero aquí todo ha ido aumentando la cantidad de consultas para tratar de prevenir este flagelo. Bien, ¿cómo tenemos que estar atentos? ¿Cómo podemos prevenir cuando, bueno, notamos un lunar en nuestra piel? ¿Qué es lo que nos tiene que llevar a preocuparnos y consultar a un especialista? Siempre hay muchos tipos de lesiones de piel, entonces la mayoría apuntan hacia el melanoma que justamente no es uno de los más frecuentes, pero es uno de los que viendo pequeños cambios que nos deberían motivar a consultar al médico para justamente hacer la pesquisa cuanto antes posible. Los cambios a tener en cuenta en ciertos lunares es las primeras cinco letras del abecedario, A, B, C, D, E, sería una mnemotecnia. La A habla de asimetría, cuando un lunar se pone asimétrico y yo lo parto en cuatro cuartos, son distintos los cuatro cuartos hablando que es asimétrico, eso ya nos debería hacer concurrir al dermatólogo. La letra B habla de los bordes, no es lo mismo un borde parejo, regular, que uno irregular con indentaciones, etc. La C habla del color, no es lo mismo un nebus o un lunar marrón clarito que uno marrón oscuro o que tenga dos tonos, o marrón y negro, o todo negro, etc., lo cual no debería hacer concurrir. La D habla de diámetros, es un lunar que creció más de cinco milímetros, y en cuanto a la E significa evolución de los anteriores, o sea que era asimétrico y se convirtió en asimétrico, que tenía bordes regulares, se convirtió en irregulares, etc. Y también la E habla de elevación, para los lunares que inicialmente son planos y de repente toman elevación y se palpan, eso está indicando que está creciendo en profundidad y lo cual nos debe hacer alertar y hacer la consulta urgente con el dermatólogo. Perfecto. Bien, cuando se trata de, bueno, alertar, el especialista nos va a orientar precisamente con respecto al tema, digo, pero si hay que intervenir, si hay que sacar, retirar ese lunar de la piel, bueno, ¿en qué consiste esa intervención, esa operación, como se lo deba llamar? La intervención es una práctica ambulatoria generalmente, si la lesión, si lo amerita, no es grande, y es una anestesia local, es una operación ambulatoria completamente, que puede durmar 15, 20 minutos, si son lesiones grandes y hay que hacer alguna técnica quirúrgica adecuada, y ahí se puede ascender un poco más, pero no debería llegar a eso, uno haciendo prevención, una cirugía de 15, 20 minutos, ya quizás estamos preveniendo un cáncer de piel o un cáncer de piel, incluso, el cual en los primeros estadios con la sola intervención quirúrgica ya podemos estar curando cáncer. Bien, con relación a la aparición de estos lunares y prevenir el cáncer de piel, doctor, por ejemplo, ¿en qué edades se ve más comunes y llama más la atención para decir, aquí está pasando algo, debo tener un control más profundo? Bien, nadie está exento, si quiere un bebé recién nacido, está exento de presentar un cáncer de piel, obviamente que en este caso tiene una fuerte impronta genética en este caso, pero si no, hay que hacer una prevención temprana, ya en los primeros 18 años se dice que se concentra el 78% de la radiación ultravioleta que un cuerpo va a recibir en toda tu vida, entonces es importante de chiquito hasta los 18 años proteger bien la piel, pero tampoco descuidarla de los 18 años en adelante, y para eso es importante considerar que todos los meses del año tiene su radiación. De las cuatro estaciones, el verano, se lleva el 30% del total, o sea que queda un 70% de radiación ultravioleta entre las otras tres estaciones que no es poco, entonces nunca pensar en usar un protector solar solamente cuando me voy de vacaciones en pleno verano. Bien, perfecto. Bueno, doctor, ¿algo más para agregar a esta charla? Sí, es importante concientizar a la gente que se dé cuenta que en esta época es importante antes de tomarse vacaciones de hacer los lunares, sobre todo los que hayan cambiado de alguna de estas características que hemos hablado, o si ha aparecido algún lunar nuevo, cosa que que una irradiación intensa en verano no haga un cambio y convierta un lunar relativamente normal en un cáncer de piel. Entonces sería bueno que todo el mundo concurra, que presente estas lesiones antes de tomarse vacaciones y poder hacer un control del previo y del post a las vacaciones para ver cómo incidió el sol en su piel. No, obviamente, más allá de todos los cuidados que siempre recomendamos de estar siempre en la sombra, evitar los horarios de 11 de la mañana a las 4 de la tarde aproximadamente, usar protector solar de olfactor 30 o superior, estar siempre atento a la radiación de cerca del mediodía. Mientras más corta en la sombra, por ahí si no tenemos reloj en las vacaciones, mientras más corta es la sombra, mayor es la intensidad. Entonces lo ideal es no exponerse cuando la sombra es igual o menor a la altura de cada uno. Y cuando ya la sombra es mayor a la altura de uno, ya ahí indica que hay una radiación menor, entonces ya es un poquito más aceptable. De todas formas, nunca dejar de usar protector solar, reaplicarlo cada dos horas y ningún protector solar es resistente al agua ni a la sudoración, con lo cual nosotros recomendamos siempre que si uno se metió al mar o una pileta, inmediatamente al salir volver a aplicarse. Perfecto. Doctor, ¿dónde lo encuentran? ¿Dónde está su consultorio para quien quiera asesorarse con usted y hacer una revisión? Yo en San Rafael estoy los martes en la calle Almofuerte 65. Solamente los martes del resto de la semana trabajo en Mendoza. Pero estoy martes en la mañana y en la tarde. Perfecto. Bien. Bueno, doctor, agradecida por estos minutos. Lo liberamos para que pueda seguir trabajando. Ha sido un placer dialogar con usted y escuchar esta charla para estar todos prevenido con relación al cáncer de piel y la presencia de lunares en nuestro cuerpo. Así que muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la discusión. Muchas gracias. Escuchaban la palabra del doctor Gabriel Vitar hablando sobre prevención de cáncer de piel. Hoy se hizo la campaña de todos los años en horas de la mañana en el kilómetro cero, donde un número importante de gente se acercó para asesorarse, escuchó las explicaciones correspondientes. Y bueno, esta campaña va a seguir por lo que resta de este mes, donde, bueno, a modo de prevención, a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, va a continuar con todos los detalles que tenemos que conocer con relación al cáncer de piel.